Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítete en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa, como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. De los que maquinan planes malvados. Salmo 37, 3-7. El Señor afirma los pasos del hombre. Cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá. Porque el Señor los sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo. Pero nunca he visto justos en la miseria. Ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia. Y no dona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. Pero acabará con la descendencia de los malvados. Salmo 37, 23-28.